Hola, soy Cervito Crack y bueno, ya sé que ha pasado tiempo donde no hago videos con mi voz Pero si juega en Angry Birds 2, pero bueno, miren, lo que les quiero mostrar es que En el trompazo de Silver, que es lo del reto del día o algo así Ya te dan la llave de Melody por este día, ¿no? Así que bueno, me voy a jugar para desbloquear a Melody, ¿no? No sé cómo se llamaría este video, se llamaría Desbloqueando Melody o no sé Ya, estos niveles están un poco más difíciles Aparte de los anteriores, que esos están fáciles porque son los primeros Como por ejemplo el del 1 y el 2, ya este es el último Se dice que el trompazo de Silver es el más fácil de todos Y el de Chuck, o sea, Chuck Creo que sí el de Chuck o el de Tern, no sé, dicen que es el más difícil No sé cuál de esos dos, pero dicen que uno de esos dos son más difíciles Pero bueno, por cierto, ya conseguí a Leonard, hasta subí video, vayan a verlo Pero bueno, a ver, aquí ya no sé cómo, bueno, sí Creo que sí A ver A ver, ya ganamos la primera fase No sé si fase o zona, no sé Con cuántos pájaros, creo que con dos o creo que con uno, no sé, pero con pájaros Con pájaros, pues obvio que con pájaros, a ver Yo digo que con Chuck en ese cohete, ¿saben? Ahí Y aparte va a matar a unos cuantos cerdos, mira Así Y después, a ver, que estime que explota y sí explota a los otros Solo faltan esos que están... ahí está, bueno, ya se mueren ¿Sí se mueren? Está Y sí se murió Con un solo pájaro que fue Chuck Ya nos quedan demasiados para vencer al jefe Que sería el rey cerdo, bigotes O... o cómo se llama el chef cerdo, no sé cuál sea Pero puede ser uno de esos tres, ¿quiénes sabes? Bigotes, creo que ni bigotes se llama Bueno, se pone hasta arriba, pero la cámara no me alcanza a ver A ver, a ver, a ver cómo le hago, es que está difícil Creo que ya vi A ver, con bomb Para que quite todo eso del camino Y podamos pasar en ese trampolín Donde, bueno, no sé ese trampolín, como le digan No sé Pero ahí, para que se pueda, ¿no? A ver, así le voy a quitar estos A ver, ¿alguien puede pasar en esa cosa que rebota? A ver Ahí no Yo digo que está complicado Quedarse sin pájaros, nada más por intentar ir por él A ver Se me bugueó un poco, pero A ver Nada, ya con Lunar ya la fallamos, ¿sabes? Bueno, ya se está muriendo el cerdo que lanza bolas de nieve o no sé qué sea Pero a ver Yo digo que si hago esto así Nada, falló, falló A ver, creo que con Hal ¿Será que perdemos y será que no? Sí, perdemos más épico que nada, gente Vamos a perder A ver Yo digo que si lanza a Bowles aquí Puede rebotar muchas veces Sí, que ya Va con bigotes Así era Básicamente vamos a ganar ¿Será que ganamos? ¿Será que ganamos? ¡Lánza los talla! ¡Lánza los talla! Que sí lo lanza ¿Será que ganamos? ¿Será que ganamos? ¿Será? ¿Será que ganamos? ¿Sí ganamos? ¿Sí, gente? ¿Ganamos? ¿Será? ¿Sí? ¿Sí o no? Ay, ojalá sí Yo digo que sí Se quitó el turno de las resorteras Y ganamos Y ahora recibimos recompensas Ahí están todas Que sería pues básicamente eso 200 monedas de dragón Creo que por lo del año del dragón Pero bueno Un cofre Vamos a ver qué nos toca A ver qué es esto Otras Pero 75 75 monedas del dragón Sería algo bueno ¿Sabes? La llave para Melody Dice ¿Ganas una carta extra de silver Para el campamento de entrenamiento? No sé qué es eso Dice Fiesta de perlas negras ¿Has conseguido 100 perlas negras? 200 digo Hay plumas para un blue Para los blues más bien Porque ahí son Ahí está Allá para Melody La desloqueamos Eso está épico Grabado Buena elección Practiquemos Está grabado gente Vamos a ver cómo ganamos a Melody Grabado Y en 4K Aquí está Este momento de la junica vida Se llama felicidad A ver Este video ya lo debí De haber preparado hace años Desde que salió Melody Más bien Y lo subí tarde Sabes Ahí Nada más podemos usar a Melody Y porque es el tutorial de Melody Vamos a intentar Ahí aspira todo Yo ya sé que así Sabes Toca en cualquier Dice que toquemos ahí Más bien Y lanza las cosas Que absorbe En forma de bolitas O sea Las convierte en círculo Sabes Así Básicamente Si Bien Ya cargó Aunque no logre quitarle La cosa Ahí está Ya tenemos a Melody Bueno Espero que este video Les haya gustado Porque si es así Pueden darle like Y también si quieren Pueden suscribirse Ya que eso me ayudaría A crecer aquí en YouTube Bueno Sin nada más que decir Yo soy Cerdito Crack Y me despido Yo soy Cerdito Crack Y me despido Yo soy Cerdito Crack Y me despido Yo soy Cerdito Crack